y me decías que tienen ahorita en oferta este vaso 40 pesos cualquiera de los modelos que tenemos exhibidos los tenemos en 40 algunos vienen con luz algunos vienen sin luz así que ahí es precio tenemos en 115 en 105 por docena y 99 por caja vienen de todos los colores surtidos que se muestran en la parte de la vitrina esos son los que más se venden y son los que más buscan ¿y estos para serigrafía? esos es el termo jet y liso, los tenemos en 79 ¿y cuántos trae la caja? trae 50 piezas, vienen de todos los colores surtidos ah, viene surtida la caja viene surtida la caja ok ¿y estos que son de galaxia? el termo galaxia lo tenemos en 85 de mayoreo 80 de docena y 69 por caja con 50 pies viene de los 4 modelos que tenemos ahí ok este es el termo jet y tornasol ajá, termo jet y tornasol y este por caja tienen todos los colores tiene surtido de todos los colores lo tenemos en de mayoreo 89, 85 y 79 por caja ok también les llegó este, ¿verdad? ¿qué dices? ajá el termo cerveza lo tenemos en 79, 75 de docena y 69 por caja con 60 piezas ok o también los de refresco lo tenemos en 79 de mayoreo 75 de docena 69 por caja ¿la licuadora portátil también te llegó o lo tienes en oferta? también apenas nos llegó lo tenemos en... sí, es 65 de mayoreo 60 de docena y 55 por caja con 60 piezas perfecto es recargable es recargable ah, ok para los licuados ajá ok ¿me repites los precios? 65 de mayoreo 60 de docena y 55 por caja con 60 piezas perfecto los vasos trío también estos ¿qué precio tienen? eh, 59 de mayoreo 55 de docena y 48 por caja con 48 piezas ¿no trae stickers o sí? este sí, lo pegué en la parte de adentro trae el focote para que pueda beber perfecto entonces así viene todo completo sí, viene el kit completo tenemos más modelos estos también te llegaron ¿verdad? sí, esos son los termos tipo Stanley tengo de Kiki y de Balbi los tengo en 139 de mayoreo 135 de docena o... de Kiki también te llegó maletita ¿verdad? sí, de 4.80 ¿estos en qué precio me dijiste? 60 60 y por caja por caja le quedan 48 con 60 piezas 48 con 60 piezas cualquiera de estos modelos ¿verdad? sí cualquiera de los que ven en salud él es el más enfiador es lo que más se vende cobertor matrimonial en 250 250 250 y es precio viene aborregado por dentro por dentro la bocinita está hasta en 229 ya es el precio 229 y 225 de docena por docena 225 sí es cargador, bocina es bocina, cargador carga tu teléfono si tu teléfono es con... y mande la parte de atrás te carga el teléfono o sea, para los teléfonos más recientes ajá ok para que te conectes a la música vienen diferentes colores ok y se conecta vía USB ¿sí? vía USB o por Bluetooth lo que está aquí ahorita lo tienen en oferta el vaso botanero que es para tu bebida y tu botana va la bebida y hay que abrir a la botana 35 pesos 35 pesos ya es precio ya es precio único precio único y el... también tenemos los cilindros de agua de 2 litros 2 litros y medio de 3 litros lo tenemos en oferta en 40 pesos ok o las balerinas los tenemos en 20 20 pesos la docena la verdad vienen muy bonitas también los cuchillos los cuchillos los cuchillos los tenemos en 39 para ahorita 10 de mayo está genial el precio tenemos colores tenemos arco la luz LED ¿en cuánto la tienen? 39 49 es como el que está perdido en la parte de adentro que tenemos adornado en la entrada lo tenemos en 40 ya es precio también ya es precio tiene con 50 piezas la caja la caja con 50 piezas también tenemos la rosa con 1 para 10 de mayo y esas en 76 también lo tenemos en oferta hasta gustar en 100 76 rosa con 2 rosa con cuchadores de leche que lo tenemos en 28 28 también hasta gustar existencia lo tenemos en oferta y ahorita tienen en oferta promoción aro de luz en 199 precio único hasta gustar también bolitas de hidrogén las tenemos en 20 pesos la docena 20 pesos para los adornos o para las las bolitas que ocupan mucho las niñas con las armas ah para las pistolas de hidrogén a 20 pesos y cuántos trae trae 12 12 bolsitas 12 bolsitas 20 pesos 20 pesos esta bolsa para adornar las macetas y todo eso un arreglo hay los 15 años que la boda también te llegaron estos ¿verdad? sí estos son los de Mickey con oreja estos son de un solo color los tenemos en 75 de mayoreo en 70 de docena y 69 por caja con 60 piezas ok vienen 4 colores sí vienen los 4 colores ese es el otro modelo que tenemos es el Mickey difuminado igual lo tenemos en 75 de mayoreo 70 de docena y 69 por caja con 60 piezas ok el de vaso sirena también se vende muy bien es el de grises lo tenemos en 65 de mayoreo 60 de de docena y 52 por caja con 48 piezas ok y estos ya son los de Starbucks esos son los de Starbucks metálico que es lo que más se vende es la tendencia ahora sí que la moda lo tenemos en 79 de mayoreo 75 de docena y 69 66 por caja con 48 piezas ¿quién está en trío? el trío Starbucks que lo tenemos en 59 de mayoreo 55 de docena y 43 por caja con 80 piezas 43 por caja quiero termoguesquero y copiña pues porque por los chiquitos este lo tenemos en 69 por caja 65 de docena y 58 por caja con 60 piezas llegó también este cepillito ¿verdad? sí de kuromi y tenemos de kiki que lo tenemos en 39 de mayoreo y 35 de docena ya es precio y la verdad se venden muy bien para cuando vas a dormir te relaja este también te llegó sí es el shaker trae este el batidor en la parte de enfrente y abajo el pastillero lo tenemos en 55 de mayoreo 50 de docena o por caja en 38 con 50 piezas a ver ahora sí te llegó este es el liso el estandil liso lo tenemos en 110 110 ¿dijiste? que también en 125 y es precio único 125 precio único sí ahorita están buscando mucho los ventiladores y están en oferta en oferta lo tenemos en oferta en 320 ok ya es precio unitario hasta agotar existencia la verdad es que si se está vendiendo dinero ahorita para el trucador sí y pop it este es con pila ¿verdad? con pila y lo tenemos ese en 55 50 de docena y 45 por caja 45 por caja con 120 piezas o la media caja le queda en 40 y este hacen envíos a toda hacemos envíos a toda la a toda la república mexicana la compra mínima es de mil pesos y también este trabajamos con pedidos de de que si es de algún lugar aquí cercano cerca de aquí de la tienda se le va a dejar al metro y todo eso cumpliendo con la compra mínima sí de mil pesos otro todo eso todo eso se le va a dejar